Para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que te prometí. Para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que te prometí. Traigo con amor esta melodía, esta es la parada que te prometí. Venimos cantando nuestras tradiciones, hermosas canciones te van saludando. Para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que te prometí. Para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que te prometí. Como prometiera, tienes sentimiento y los elementos que tú me pidieras. Coro y bandereta, guitarra y güiro, y el verso que inspiro para alegrar tu fiesta. Para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que te prometí. Para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que te prometí. Para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que te prometí. Para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que te prometí. Para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que te prometí. Para saludarte hoy estoy aquí, esta es la paraza caramba que te prometí Quizás tú pensabas que la había olvidado, tiempo había pasado y no la esperabas Pero sin embargo es una sorpresa, mi alegría es inmensa y hay que celebrarlo Para saludarte hoy estoy aquí, esta es la paraza caramba que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí, esta es la paraza caramba que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí, esta es la paraza caramba que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí, esta es la paraza caramba que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí, esta es la paraza caramba que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí Bueno tanto la pediste y aquí está, no te hagas el loco, abre la puerta Para saludarte hoy estoy aquí, esta es la paraza caramba que te prometí Esta es la paraza caramba que te prometí El jorgorio está, el jorgorio está, bien por la maceta vamos a gozar ¡Vamos a gozar huepa huepa huepa, huepa 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 huepa! Quiero como bien está, quiero como bien está,م ida con la maceta Vamos a gozar huepa 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 fuepa huepa Que traigan pitorros, que traigan pitorros, hasta que amanezca el jorgonio esta, jaja, bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa. El jorgonio esta, el jorgonio esta, bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, 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 huepa. Pon el ron y anís, pon el ron y anís, yo haré una receta, el jorgonio esta, jaja, bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa. El jorgonio esta, el jorgonio esta, bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, 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 huepa. El jorgonio esta, el jorgonio esta, bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, 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 huepa. Yo estaré cantando, yo estaré cantando, la noche completa, el jorgonio esta, jaja, bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa. El jorgonio esta, el jorgonio esta, bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, 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 huepa. Ahora me despido, ahora me despido, que viva la fiesta, el jorgonio esta, jaja, bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa. El jorgonio esta, el jorgonio esta, tengo la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, 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 huepa. Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa. Suenan las campanas de la catedral, como si evocaran su viejo historial. Suenan las campanas de la catedral, como si evocaran su viejo historial. La paz es la fuente con su agua extendida, que llena la tierra de aromas y espinas. Suenan las campanas de la catedral, como si evocaran su viejo historial. Suenan las campanas de la catedral, como si evocaran su viejo historial. La paz es la estrella que alumbra el sendero, por donde transita cantando el obrero. Suenan las campanas de la catedral, como si evocaran su viejo historial. La paz es la estrella que alumbra el sendero, como si evocaran su viejo historial. La paz son los niños que van al recreo y las campanitas de los heladeros. La paz son los niños que van al recreo y las campanitas de los heladeros. Suenan las campanas de la catedral, como si evocaran su viejo historial. Suenan las campanas de la catedral, como si evocaran su viejo historial. La paz son los niños que van al recreo y las campanitas de la catedral. ¡Gracias! 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 Un pedazo conseguí, buscando entre los escombros, un pedazo conseguí, tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía, y ahora solo tengo un chis, tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía, y ahora solo queda un chis. Anoche pasé un coraje, y hasta mi huido rompí, tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía, y ahora solo queda un chis. Tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía, y ahora solo queda un chis. Por estarme vacilando, contra una piedra le di, tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía, y ahora solo tengo un chis. Tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía, y ahora solo tengo un chis. Anoche pasé un coraje, y hasta mi huido rompí, tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía, y ahora solo queda un chis. Tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía, y ahora solo queda un chis. Tan largo que lo tenía, 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 y ahora solo queda un chis. Tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía Y ahora solo queda un chis Con lo poco que me queda, me defiendo por ahí Con lo poco que me queda, me defiendo por ahí Tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía Y ahora solo tengo un chis Tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía Y ahora solo tengo un chis La noche pasé un coraje, y hasta mi huido rompí La noche pasé un coraje, y hasta mi huido rompí Tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía Y ahora solo queda un chis Tan largo que lo tenía, tan largo que lo tenía Y ahora solo queda un chis Así es mi tierra, llena de encanto Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Todo una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro Me huele a ron de mi tierra, me huele a caña Me huele a fruta madura de mi país Me huele a fruta madura de mi país Y ahora solo queda un chis Y ahora solo queda un chis ¡Gracias! Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Como una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro Coral de mi cafetal, que me baña de fragancia Y capullo de alelí, donde hasta las piedras cantan Así es mi tierra, llena de encantos Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Coral de mi cafetal, que me baña de fragancia Y capullo de alelí, donde hasta las piedras cantan Así es mi tierra, llena de encantos Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Mi hamaca que viene y va, meciéndose en la poesía Le dice a mi corazón que linda es la tierra mía Así es mi tierra, llena de encantos Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Es como una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Abre la fuerza que aquí llegamos Abre la fuerza que aquí llegamos ¡Abre la puerta que aquí llegamos! ¡Abre la puerta que no nos vamos! ¡Abre la puerta que aquí llegamos! ¡Abre la puerta pues me quedé! Si tú te creías que yo no venía, si tú te creías que yo no venía, saca la botella y la cerveza fría, que estaremos todos hasta el otro día, que estaremos todos hasta el otro día. ¡Abre la puerta que aquí llegamos! ¡Abre la puerta que aquí llegamos! ¡Abre la puerta pues me quedé! ¡Abre la puerta que aquí llegamos! ¡Abre la puerta que no nos vamos! ¡Abre la puerta que aquí llegamos! ¡Abre la puerta pues me quedé! El año pasado no te pude dar, el año pasado no te pude dar una parrandita en la Navidad. ¡Ay, pero este año no te escaparás! ¡Ay, pero este año no te escaparás! ¡Abre la puerta que aquí llegamos! ¡Abre la puerta que aquí llegamos! ¡Abre la puerta pues me quedé! ¡Abre la puerta pues me quedé! ¡Abre la puerta pues me quedé! Abre la puerta que aquí llegamos Abre la puerta que no nos damos Abre la puerta que aquí llegamos Abre la puerta fuerte que den Mata la gallina por hacer sopor Mata la gallina por hacer sopor Y aquí estamos todos pa' beberlo el ron Y si queda algo me lo bebo todo Y si queda algo me lo bebo todo Abre la puerta que aquí llegamos Abre la puerta que no nos damos Oye esta parranda yo te la debía Y al fin este año se cumplió ese día Pa' alegrar a muchos de la tierra mía Pa' alegrar a muchos de la tierra mía Abre la puerta que aquí llegamos Abre la puerta que aquí llegamos Abre la puerta fuerte que den Abre la puerta que aquí llegamos Y no nos vemos, que abre la puerta que aquí llegamos Abre la puerta y vuelve a querer Oye, esta es la nueva generación Los que no venían Los que no venían han llegado ya Y los que venían han quedado atrás Y los que venían han quedado atrás Los que no venían han llegado ya Los que no venían han llegado ya Y los que venían han quedado atrás Y los que venían han llegado atrás Cantemos, cantemos, vamos a cantar En esta gran fiesta de la Navidad Y todos vivamos con sinceridad Por un año nuevo de prosperidad Los que no venían han llegado ya Los que no venían han llegado ya Y los que venían han llegado atrás Y los que venían han llegado atrás Yo mi tigui marido quiero invitar Para una parranda de la Navidad Y todos contentos vamos a cantarle A mi cuerpo rico en la Navidad Los que no venían han llegado ya Los que no venían han llegado ya Y los que venían han quedado atrás Y los que venían han llegado ya Y los que venían han llegado atrás Los que venían han llegado ya Y los que venía han llegado ya Vive el asalto de Navidad, esa noche nos vamos a parrandear Si me dan pasteles, no me den cuchara Porque mami dijo que me lo llevará Vive el asalto de Navidad, esa noche nos vamos a parrandear Vive el asalto de Navidad, esa noche nos vamos a parrandear Si me dan pasteles, no me den poquitos Porque en casa somos, ciento veinticinco Vive el asalto de Navidad, esa noche nos vamos a parrandear Vive el asalto de Navidad, esa noche nos vamos a parrandear Si me dan pasteles, no me den poquitos 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 Si me dan pasteles, no me den poquitos